Hola, ahora les traigo una comida gratis para ustedes de Thanksgiving, ¿ok? Entonces va a ser completamente gratis, 100% gratis, y usted no debe pagar ni un centavo de su bolsillo para comer esta comida de Walmart, ¿ok? Entonces lo único que debe hacer a usted es bajar la aplicación de Ibarra, hacer una cuenta como ya le enseñé y usted ya vio mis videos, y ahora los videos de Ibarra, videos de Walmart, y ahora estas dos compañías nos van a juntar juntos para darle un pavo a usted gratis, ¿ok? De Thanksgiving. Entonces nuevas cosas, 100% gratis, lo único que debe hacer a usted es bajar la aplicación de Ibarra. Entonces, por favor, váyanse a ibarra.com, ponga que quiere bajar la extensión de Ibarra, aquí que lo van a poner en su browser, debe que sea en su computadora, y le van a dar las ofertas para que usted lo pueda pagar gratis, ¿ok? Entonces ya ustedes ya saben que Ibarra les da dinero y descuentos de muchas cosas a su PayPal o a su banco, y lo único que debe hacer es comprar, ¿verdad? Puede escoger de muchas cosas, de muchas cosas, va a agarrar muchos descuentos que le va a regresar el dinero, y puede comprar comida y otras cosas como juguetes, electrónicos, ropa, esta cerveza y alcohol, para que le den descuentos y le den dinero en su bolsillo, que va a ahorrar usted muchísimo, ¿ok? Entonces, por favor, suscríbanse, miren todos mis videos, que yo aquí estoy, estoy aquí para ayudarles, y para decirles cómo sobrevivir aquí en la pandemia. Antes, lo único que hay que hacer es seleccionar Download to Chrome, y cuando baja esta aplicación, solito se va a instalar, ¿ok? Se va a instalar solito y se va a instalar ahí arriba, en su pantalla de Google Chrome, de Google Edge, o de lo que sea que usted tiene. Si es Firefox, no importa, esto todo es Google Chrome Extension, y todo se lo va a instalar solo, ¿ok? Entonces, por favor, si usted ya tiene cuenta de Ibarra, agarre mi link que está en la descripción, usted lo puede bajar completamente gratis, y le va a ayudar para agarrar nuevas ofertas de 100% cashback completamente gratis de su pago, ¿ok? Pago con otras cosas. Todos los links están en la descripción, entonces, por favor, miren abajo, que esos son tres pasos, cómo para activarlo, cómo puede agarrar sus cupones, ¿verdad? Puede buscar cualquier cosa, pero eso está pagado con Walmart, ¿verdad? Entonces, lo que debe hacer, paso dos, tres pasos, debe que ser, primer paso, ir a Walmart, segundo paso, link or activate, que es que pone su contraseña en su password, su contraseña y su email, para que lo pueda activar con el programa Ibarra, y el paso tres, que debe que comprar comida, ¿verdad? Y cuando, otra vez, cuando usted usa esa aplicación de Ibarra, lo va a llevar a Walmart para comprar comida, porque estas dos compañías le van a dar este pago gratis, con otro, cenas gratis de Thanksgiving. Y como miran aquí, aquí al lado, dice Ibarra, esa es la extinción de Ibarra, así se va a ver cuando usted vaya a Walmart, dice ahí que puede buscar cualquier cosa en Walmart, cualquier cupón, si usted quiere un cupón, ahí lo puede revisar, y le puede agarrar, ahí tiene la lista de lo que usted ha comprado antes, anteriormente, está su lista ahí, como ustedes ya vieron en mi video, si saben que yo compré eso, y también puede ver aquí ustedes, bonuses, ya saben que son bonuses, bonuses quiere decir que usted cuando compra una cosa, le van a dar un descuento para la próxima vez que compre, entonces si compra una Coca-Cola la segunda vez, y compra otra Coca-Cola, van a agarrar cupones de descuento de las veces que compra, y en total, de bonus, le va a dar un dólar gratis, de reembolso. Pero aquí está la oferta de Thanksgiving, que es dos compañías, Ibarra y Walmart, le van a dar gratis, ¿ok? No solo es el pago, pero un pago es genial, ¿verdad? Es mucha comida, aparte de eso, son nuevas cosas diferentes, que le van a hacer completamente gratis, ya vieron ahí, 9.98, le puede hacer el cheque, le dice shop, o le puede agregar todas las nuevas cosas al mismo tiempo, que lo va a hacer todo en su lista, y ahora está listo para ir a Walmart, a shop, a comprar toda su comida, todas las cosas que usted ha escogido de cupones, para que le puedan dar reembolso cuando llegue a la comida, ¿verdad? Porque su cuenta de Walmart ya está linked a la implicación de Ibarra, entonces va a estar todo listo para agarrar el reembolso, ahora con el primer ejemplo, le pongo aquí, What About Turkey Rolls, que ya tenemos 9.98, dice, es gratis, con esta oferta, aquí tenemos dos que cuestan 9.98, pero usted también puede escoger cualquiera que quiera, dice 3 libras, o dice un Whole Turkey, Whole Turkey quiere decir un pago entero, ¿verdad? Entonces no importa el precio, lo puede comprar con el pago, y le puede dar, solo debe pagar la diferencia, ¿verdad? Y no tiene marca, ahorita además lo voy a enseñar, pero yo por este video, yo voy a escoger el primero, Xavier Herb, Boneless, no tiene hueso, a ver cómo es, y el otro es Cajun, que es un poco más picoso, yo creo, pero vamos a ver el segundo producto, que es Great Value Flavored Stuffing, ¿verdad? Para el pavo, Stuffing Mix, vamos a ver, vale 82 centavos, pero lamentablemente, no lo tienen en Walmart, ¿ok? Ahora Walmart es una compañía grande, ¿verdad? Tal vez va a estar el último día de la semana, o la próxima semana, o antes van a tener más cosas como esta, que no están ahí, ¿verdad? Y si no lo tienen, no se preocupen, puede haber una clase que es similar, pero aquí como dice, solo marca de Great Value, solo se puede escoger Great Value nomás, ¿ok? Si fuera como el pavo, puedes escoger diferente clase de pavo, pero si tiene marca, solo puedes comprar la marca, y aquí dice, Iron Hand Mashed Potatoes, ¿verdad? Y hay muchas clases, todo cuesta un dólar, y a mí me dan un 88 de reembolso, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, si yo escojo ese de un dólar, me dan de reembolso 88 centavos extra, ¿verdad? Más, entonces va a ser dinero extra que me puedan poner en mi cuenta, ¿ok? Pero a veces sí tiene marca, que se llama Iron Hand, ¿verdad? Y también dice, tiene más detalles que dice, cualquier clase, pero debe ser 8 onzas, ¿verdad? Entonces, ahí debe ver si tiene 8 onzas, la mayoría dice 4, pero aquí encontramos uno que dice, 8 onzas por 1.66, y es el que vamos a agarrar. 1.86, eso es lo que vamos a agregar, y ese nos va a dar el reembolso, ¿ok? Es 8 onzas, cualquier clase de la misma marca, me van a dar esos centavos gratis, el próximo se llama Campbell's Cream of Mushroom Soup, eso solo cuesta 98 centavos, y hay muchas clases, ¿verdad? como lo vimos en el segundo, dice 1.48 también, el reembolso es 98 centavos, me van a dar 48 centavos extra, entonces solo lo vamos a escoger primero, para que sea completamente gratis. el próximo es McCormick Gravy Parket, y otra vez tenemos muchas clases, diferentes precios, puede escoger el principio de precios, para que sea gratis, o puede agarrar un reembolso extra, para su rocío, ¿verdad? Entonces, esconga el que quiera, ahí dice, nomás que debe que ser cualquiera, lo que usted quiera. Hoy discutimos Great Value Cranberry Sauce, y tenemos más detalles, más productos, pero aquí solo tenemos uno, ¿verdad? Dice, puede ser cualquiera, 14 onzas, por 98 centavos, y nos cuesta 92 centavos, entonces agarramos 6 centavos de reembolso, para nuestro bolsillo. Dinero gratis, pero ese dinner plate, es solo, completamente gratis, para Thanksgiving, ¿ok? Entonces, suscríbanse, miren los videos, agarren el link, agarren mi link, que está abajo, para agarrar este meal, esta cena completamente gratis. Esto dice, Great Value Fine Beans, 1.34, mismo precio, lo vamos a agarrar. El próximo que ponemos, dice, French Original Crispy Fried, Onions, ¿ok? Esto vale, 2.94, nos van a dar 1.92, pero la diferencia, que es 6 onzas, y el que necesitamos agarrar, es 2.8 onzas, ¿ok? Ahora, otra vez, no está ahí, pero lo que podemos hacer, es esperar para la otra semana, para que, bueno, agarran, agarran más cosas, para que nosotros podamos comprar las cosas, para agarrar el reembolso. Y al final, dice Coca-Cola, dice 1.88, dice 1.74, vale 1.89, nos van a dar más, 15 centavos, 15 centavos, de reembolso, entonces, eso es para nuestro bolsillo. Pero como ustedes miren aquí, son 7 cosas, por 17 dólares, 45 centavos, lo puede ordenar, lo puede comprar, y es completamente gratis. Y ahorita, como les quiero enseñar, ahí puedes coger con Walmart, puedes agarrar la mamisía de Walmart Plus, y no debe que pagar ni un centavo más, para que se lo entreguen a la casa, verdad, va a ser completamente gratis, porque yo como en mis otros videos, yo les enseño, les enseño cómo agarrar esto gratis, lo único que hay que hacer, es comprar la mamisía, que vale 88 dólares, porque si ahorran 10 dólares, vale 98, pero ahorran 10 dólares, que le va a costar 88, y puede ahorrar shipping ilimitado, verdad, no le cobran, si guardan 10 veces al día, lo van a ser completamente gratis, puede ser su tarjeta de EBT y PBT, y la comunidad de llegar a su casa, completamente gratis, verdad, ahí puedes coger el horario, y otra vez le digo, miren todos mis videos, que yo tengo aquí, ofertas para ustedes, y han visto mis videos de Walmart, pueden ahorrar hasta 40 dólares gratis, ok, para nuevos usuarios, también pueden ahorrar dinero gratis, ahí pueden poner el código, y le pueden dar 10 dólares, hasta más gratis, ok, entonces si no lo han hecho, por favor, háganlo, miren la descripción, que ahí tengo todos los links, miren mis videos, que ahí tengo todas las descripciones, aquí se pueden enseñarles, cómo disfrutar, y cómo agarrar el dinero, la oferta es 100% gratis, ustedes agarranlo, suscríbanse, miren mis videos, que si no tienen usted una computadora, no se preocupe, pueden usar su aplicación de teléfono, nomás, mandenle su email, cuando lo miren ahí, le va a preguntar su email, le mandan el email, y le van a aparecer las ofertas, en su aplicación de teléfono, verdad, pero si quieren, usen la computadora, les están pidiendo, que use su computadora, para la extensión, aquí lo agarran completamente gratis, tu cena de Thanksgiving, va a ser gratis, y es mejor oferta, que aquí los tengo, para ofrecerles a ustedes, nada más el favor, pongan un like, suscríbanse, miren mis videos, agarran los links, que tengo yo en la descripción, para aquí, y a mí me dan dinero también, aquí para estar ayudándoles, ok, gracias.